con el fin de planear los trabajos de las delegaciones en la región noroeste ante las nuevas reglas de operación de los diversos programas de apoyo al campo para este año y eficientar la aplicación de los recursos federales en alineación con los programas de los estados se realiza en esta capital la reunión con directivos de las delegaciones federales de zagarpa y sector coordinado de la zona noroeste inaugurado por el titular de la dependencia francisco javier mayorga castañeda y el gobernador guillermo padres elías es una estrategia de estricta justicia la que tenemos que hacer en fortalecer el sector agropecuario ayudarle a todos esos productores a que día a día sean mejores a que puedan ellos tener los elementos técnicos económicos económicos para poder tener un valor agregado de sus actividades agropecuarias tenemos esa obligación creo yo a parte de que es justo el titular de la zagarpa aseguró que con las nuevas reglas de operación acordadas desde hace casi dos años en el congreso de la unión se dará impulso a actividades que no habían recibido apoyo como el extensionismo y la modernización sustentable de la agricultura tradicional para noticias megavisión informó alfredo soria